Top 5 mejores aplicaciones de fondos de pantalla para móvil ¿Quieres personalizar tu móvil inteligente? Tienes a tu alcance diferentes alternativas, pero una de las mejores son las aplicaciones de fondos de pantalla para móvil Si deseas emplearlas, te alegrarás saber que en este video te presentamos las más populares Ten la seguridad de que con esta aplicación tu móvil lucirá fantástico Lo mejor es que podrás cambiar el fondo cada vez que desees Si te interesa este video, vamos a comenzar Con esta aplicación podrás personalizar tu móvil por completo Pues no solo podrás cambiar el fondo de pantalla Sino que también tendrás la oportunidad de poner nuevos tonos para las llamadas y los mensajes E incluso los tonos de las notificaciones Setge se ha ganado el aprecio de muchos usuarios a nivel mundial Sus fondos de pantalla son muy atractivos y diferentes Tiene opciones para los diferentes gustos de las personas Ya sean hombres, mujeres, adolescentes y niños Esta aplicación es fácil de usar y muy intuitiva Lo mejor es que tiene una enorme comunidad Que ayuda a ofrecer los mejores contenidos Quedarás encantado con lo que puedes encontrar en Setge Número 2 4K Wallpaper Si lo que más te gusta al momento de escoger un nuevo fondo de pantalla para tu móvil Es que la imagen sea de máxima calidad y de alta resolución Esa es tu aplicación ideal 4K Wallpapers tiene una gran variedad de imágenes de calidad extraordinaria Esta aplicación no solo tiene fondos para móviles sino también para tablets Con esta tienes la oportunidad de seleccionar la orientación de la imagen E incluso la puedes recortar y cambiar los colores Prueba 4K Wallpaper y verás que no te arrepentirás Número 3 Wall-E Esta aplicación además de aportar una gran variedad de fondos de pantallas para móviles Cuenta con imágenes exclusivas compartidas por diseñadores y fotógrafos Con Wall-E tendrás la oportunidad de editar las imágenes antes de colocarlas como fondo de pantalla en tu móvil De esta manera lograrás un resultado único y muy atractivo Las herramientas propias para la personalización de la aplicación Wall-E son muy fáciles de utilizar En este caso de que te gusten varios fondos de pantalla Tienes la alternativa de seleccionar varios para que se vayan rotando en tu pantalla cada cierto tiempo Algo que es verdaderamente genial Si deseas tener un fondo de pantalla que se adapte a tus gustos Esta es tu aplicación ideal Por eso no dudes en probarla Número 4 Lindos fondos de pantalla Esta aplicación se inspira en las imágenes de estilo kawaii Es perfecta para las personas que prefieren los fondos de pantalla de dibujos e ilustraciones más que los que tienen fotografías Entre las imágenes que aquí se encuentran están mascotas, frutas y elementos sonrientes que transmiten mucha ternura Por lo general las imágenes son de color pastel y tienen contenidos alegres Los fondos de pantalla que ofrece esta aplicación son de alta resolución Antes de usarlo puedes orientarlos como más te guste Son muchas las personas que cada día descargan esta aplicación por su llamativo fondo de pantalla Si te gusta que otras personas queden impresionadas por la ternura kawaii de tu fondo de pantalla Esta es tu aplicación ideal Número 5 Fondos de dibujos animados Si eres amante de los dibujos animados como las princesas de Disney, el rey león, Mickey Mouse, de superhéroes, entre otros Te encantará esta aplicación Con ella podrás personalizar tu móvil con imágenes diversas de dibujos animados muy bien creadas y de alta resolución Debes saber que esta aplicación es fácil de usar pues es muy intuitiva y puedes buscar la imagen de tu preferencia en la selección de categorías Allí puedes poner el nombre del dibujo animado que buscas y la aplicación te lo mostrará rápidamente Las imágenes mostradas en esta aplicación son muy alegres y vistosas Lo mejor es que cada día se van agregando nuevas Puedes descargar esta aplicación en el momento que desees desde Google Play En este video te hemos mostrado las mejores 5 aplicaciones para móviles para tener un fondo de pantalla único y atractivo Anímate a probar alguna de estas e indícanos en los comentarios si te ha gustado Nos encantará saber tu opinión y responderte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!